Y la novena conferencia de estudios estratégicos que organiza el Centro de Investigaciones de Política Internacional tiene como tema central el sur en la reconfiguración geopolítica, los rumbos de la transición. Este miércoles, su panel inaugural se dedicó a los 65 años de la política exterior revolucionaria y su impacto en las relaciones internacionales. Para pensar el mundo desde el sur en la complejidad de las relaciones internacionales actuales, se inauguró oficialmente la novena conferencia de estudios estratégicos con la organización del Centro de Investigaciones de Política Internacional, el coauspicio y presencia de miembros de la dirección de CLACSO y la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba valora la labor científica que sustenta el debate académico al que convoca este evento. El contraste de perspectivas de análisis, el diagnóstico certero, la proyección de escenarios y la elaboración de propuestas nos ayudarán a evaluar mejor lo que sucede en el mundo y hacia dónde se dirigen las principales tendencias y nos dejarán mejor preparados para la acción transformadora y comprometida con un mundo más justo, pacífico, solidario y equitativo. En la inauguración se le entregó la condición de investigador asociado del CIPI a Pablo Bomaro, secretario académico de CLACSO. Sin duda es un honor que me sigue comprometiendo fuertemente, que me compromete fuertemente a seguir trabajando, pero que también condensa una práctica y una experiencia que venimos desarrollando codo a codo y juntos desde CLACSO, desde los centros cubanos y desde mi rol también como investigador y como intelectual latinoamericano y caribeño que trabaja, entonces como decía, por este mundo que queremos más justo, queremos más solidario, queremos más democrático, queremos más libre y en una reconfiguración de la geopolítica mundial, sin duda que el ejemplo de Cuba tiene mucho para decir en esta coyuntura internacional que estamos viviendo. Durante el panel inaugural se destacó que en estos 65 años de revolución Cuba ha desarrollado una política exterior muy activa en la búsqueda de un orden internacional inclusivo, justo y pacífico, en el que tengan voz todos los pueblos con independencia del poder económico de sus países y la influencia política de los gobiernos. Por eso estamos aquí, para reivindicar además el potencial del pensamiento crítico como herramienta transformadora y para además hacerlo desde un territorio, como me gusta decir siempre, de esta Cuba que resiste, que crea y que tiene siempre construcción de alternativas aún con todas las adversidades que enfrentaron y que enfrentan en la actualidad. La Conferencia de Estudios Estratégicos es un evento internacional organizado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional con el coauspicio de CLACSO. Se celebra anualmente para debatir sobre temas del más amplio espectro de las relaciones internacionales y los estudios estratégicos. Esta Lilian González, Canal Cubano de Noticias.